bienvenidos a la edición de su noticiero panorama a través de prensa punto com para este 25 de octubre a continuación las informaciones para hoy los coloneses están a la espera de que se derogue la ley 72 en tanto el pleno de la asamblea nacional habilitó los días viernes sábado y domingo para sesionar para no estar dilatando tanto el pleno de la cámara lo que hizo el pleno fue habilitar los días viernes sábado y domingo a la espera de cualquier cambio que pueda haber en base al proyecto 72 pero necesitan la llegada del presidente para poder hacer cualquier cambio digo no necesariamente las protestas continuarán en colón hasta que el gobierno anuncia la derogación de la ley que permite la venta de terrenos de la zona libre de colón hoy se realizó una marcha por la paz donde se dieron cita figuras políticas las propuestas que le hemos hecho a los representantes de la iglesia para que a su vez se la lleven a los representantes del gobierno es que colón no se vende colón se defiende seguimos con este mismo tema diputados de oposición cuestionaron que aún no se haya derogado la ley 72 tal como anunció el presidente ricardo martinelli hace dos días estarán esperando las instrucciones de quien no solamente dirige el órgano ejecutivo sino que también dirige la asamblea nacional la verdad créanme lo que no he tenido contacto con el señor presidente de la república no he tenido ningún contacto con el señor presidente de la república yo creo que es más importante que el presidente venga a la república de panamá que una gira protocolar en un país muy lejano con el que poco vínculo comercial hay mientras en panamá continúan las protestas el presidente ricardo martinelli se reunió este jueves con autoridades de vietnam y firmó dos acuerdos para impulsar las relaciones bilaterales entre ambos países uno que fomenta la colaboración en turismo y cultura y otro que establece el marco para consultas en materia política siguen las protestas en la vía transísmica hoy un grupo de universitarios protestó nuevamente en rechazo a la ley 72 mientras que los técnicos de enfermería que ya cumplieron su cuarto día en paro cerraron dos paños de la vía y fueron despejados por agentes antidisturbios pasamos a información internacional la ciudad de santiago en el este de cuba fue una de las zonas más castigadas por el paso del huracán sandy de categoría 2 en la escala de zafir simpson el ciclón causó el derrumbe de viviendas y cientos de árboles así como el desprendimiento de techos y postes eléctricos y telefónicos ahora es el momento de presentarles el resumen de las informaciones que publica la prensa este 26 de octubre en panorama seguimos con la situación de colón que mantiene rechazo a la ley 72 en economía y negocios le damos seguimiento a los productores afectados por la rebaja de aranceles y en deportes no se pierda un reportaje sobre el equipo de río abajo fc que tiene una buena temporada en la lpf recuerda este viernes buscar su revista ellas en la prensa así lleva la parte final de panorama en su edición de hoy ha sido un placer estar con ustedes que pasen buenas tardes